Matute, señor Matute, buenos días, Egunon. Egunon, buenos días. Bueno, voy a comenzar por donde hemos terminado, precisamente, la conversación anterior con Unión del Pueblo Navarro. Ya lo ha escuchado, las víctimas creen que ustedes no han hecho todo el camino que deben, condenar el pasado criminal de la banda terrorista. ¿Esto va a llegar en esta legislatura, señor Matute? Es que la realidad va a seguir trabajando por un escenario de reconciliación y por un escenario de convivencia efectiva y real de la sociedad vasca. De hecho, yo creo que eso es lo que la sociedad vasca percibe, entiende y valora. Y diría que incluso valora positivamente el tenor de los resultados obtenidos por Euskal Herria Bildu. Yo creo que en esa realidad y en esa dinámica de apuestas por las vías políticas, pacíficas y democráticas, estamos desde que nacimos con Euskal Herria Bildu, porque Euskal Herria Bildu, para quien no lo sepa, nace en el 2011, no antes. Y no nos vamos a mover de ahí, desde el respeto absoluto a todas las víctimas, desde la exigencia de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de todas las violencias, y desde luego con el compromiso firme y inequívoco de asentar una sociedad sobre valores democráticos que tenga la garantía de no repeticiones. Es decir, de que no haya generaciones venideras que tengan que pasar por los escenarios de violencia que vivimos en generaciones anteriores. ¿Usted cree que hay que ir un poquito más allá? Es decir, que hay que condenar expresamente el pasado criminal de la banda, como reclaman las víctimas, ¿esto va a llegar? Bueno, las víctimas reclaman muchísimas cosas, incluso están también, de alguna manera, enfrentadas ahora mismo, entre ellas, por consideraciones en torno a lemas. Yo creo que las víctimas tienen todo el derecho del mundo a ser escuchadas, pero no necesariamente todo lo que digan las víctimas tiene que ser de obligado cumplimiento, y esto no es que lo diga yo para con estas víctimas y para con esta realidad tocante con la violencia de estas, sino que es una doctrina que se utiliza en todos los procesos de resolución. Es decir, precisamente por su condición de víctimas es difícil que puedan tener un papel dirigente en lo político para condicionar el rumbo de la sociedad a todos los extremos. Pero, como digo, desde la verdad, justicia y reparación para todas ellas. Y lo que tiene que hacer Euskal Herria Bildu, es decir, nosotros tenemos una agenda muy marcada y es un compromiso con la sociedad vasca que mantenemos y que, desde luego, se cimenta en que todo lo que hemos hecho desde Euskal Herria Bildu lo hemos hecho con un carácter unilateral, no porque nos lo pidieran, no lo exigieran o nos urgieran a, sino porque hemos considerado, entendido y valorado que a quien nos debemos, que es a la sociedad vasca, necesita de nuestro compromiso y de nuestros pasos. Si hoy sus votos fueran claves para investir a Sánchez, ¿se abstendrían como en 2019? Bueno, nosotros en el 2009 nos abstuvimos porque veíamos que con esa abstención ya era necesario. Yo creo que en esa campaña, en el 2019, igual que ahora, en el 2023, fuimos meridianamente claros porque Euskal Herria Bildu se podrá decir lo que quiera. De hecho, parece que es obligado a decir algo Euskal Herria Bildu, a tener otras entrevistas que uno oye, pero lo que nadie podrá decir Euskal Herria Bildu es que no señala con claridad sus posiciones políticas. Y nosotros, en el 2019 y en el 2023, dijimos que ni por activa ni por pasiva íbamos a permitir que la derecha dura o la extrema derecha alcanzaran el poder, por lo que eso suponía la amenaza colectiva para el conjunto de la ciudadanía de Euskadi y Euskal Herria en relación a la pérdida de derechos que eso podría y puede conllevar. Por tanto, el qué sentido de voto final emite Euskal Herria Bildu no es tan importante como el compromiso inequívoco de que Euskal Herria Bildu, ni por activa ni por pasiva, va a permitir que la derecha dura y la extrema derecha alcance el poder, si en nuestras manos está y en nuestros votos en el Congreso está. Pero si tuviera que negociar, señor Matute, ¿a qué condicionaría los votos de Euskal Herria Bildu para una abstención o un sí al Partido Socialista? Bueno, yo creo que el recorrido de Euskal Herria Bildu en esta legislatura deja bastante claro cuál es nuestra hoja de ruta. No creo que haya que sacar ningún conejo de la chistera. Euskal Herria Bildu se ha caracterizado en esta legislatura por alcanzar acuerdos que mejoraban las condiciones objetivas de vida de la gente. Euskal Herria y en cualquier lugar del Estado en tanto en cuanto compartimos el mismo marco legislativo. Y ese va a ser el camino de Euskal Herria Bildu. Nosotros no vamos a ir ahí de otra manera que no sea con la voluntad de alcanzar acuerdos para mejorar la vida de la gente. Probablemente, como decía Pepe Mújica, la felicidad perfecta no existe. Pero si a la gente le garantizamos unos derechos básicos y una protección social básica, la acercamos un poco más a esa realidad. Y eso es el objetivo de Euskal Herria Bildu. Por lo tanto, no hay otra cuestión que no sea esa. Preocuparnos porque la gente tenga vidas dignas y preocuparnos porque la libertad no sea una especie en extinción, sino un elemento de continuidad. En estas elecciones, Esquerra y Bildu consolidan su alianza parlamentaria para impulsar, dijeron literalmente el otro día en Euskadi, el independentismo. ¿Usted qué defiende para la próxima legislatura? ¿Avanzar en el proceso soberanista? ¿Y cómo se concretaría su agenda independentista? ¿En qué pasos exactamente? Bueno, es que yo creo que en el Estado español hay una asignatura pendiente que levanta muchas ampollas, que es la que tiene que ver con cómo se hace efectivo eso que dice incluso la propia Constitución en torno a la plurinacionalidad del Estado español. Es decir, si es plurinacional es porque hay naciones. ¿Esas naciones cómo pueden desarrollar sus capacidades? ¿De qué manera? ¿Hasta dónde las tienen limitadas? Esquerra y Bildu va a plantear, como he señalado en la pregunta anterior, líneas de actuación muy claras, pero que además ya son constatables. Es decir, nosotros a estas elecciones venimos con los deberes hechos y venimos con una cuenta de resultados que creo que es bastante óptima y que por lo menos la clase trabajadora de Esquerra y las clases populares, los pensionistas, las mujeres, los jóvenes, valoran de manera positiva por qué ha servido para dignificar sus condiciones de vida en contextos muy difíciles como el derivado de la pandemia o incluso el de las consecuencias por la guerra de Ucrania. Por tanto, en esa dimensión social no creo que tenga que perder demasiado tiempo en explicar dónde se sitúa Euskal Herria-Bildu, que es en la izquierda, y con qué propósito, que es el de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad para que sea verdad que aquí no se queda nadie atrás. Y lo que tiene que ver con la realidad plurinacional, pues también la posición de Euskal Herria-Bildu es bastante clara. Nosotros aspiramos a construir una república vasca y queremos avanzar a través de mecanismos democráticos hacia un escenario en el que la sociedad vasca pueda ser consultada y pueda opinar libre y democráticamente cómo quiere construirse a futuro. Y nosotros asumiremos el resultado que pueda darse de esa hipotética consulta cuando se dé. Y nosotros lo que vamos a trabajar es para que se normalice que en el Estado español los conflictos de clave territorial se tendrán que resolver de manera democrática, como se hace en Gran Bretaña y como han hecho hace bien poco Inglaterra para con Escocia y a través del referéndum o de la fórmula que podamos establecer, que lo que no tiene sentido es no abrir ese debate de manera continua y reiterada porque lo que hace es enconar un problema en lugar de buscar soluciones. Y en política, supongo que como todo en la vida, pero en política yo creo que la actitud positiva es la de intentar solucionar problemas, no la de crearlos. Nos quedan 45 segundos, señor Matute. Veo el CIS. El CIS en el País Vasco les dan posibilidades para ser, para sorpasar al PNV. Este es el objetivo de Bildu en estas elecciones del 23J, superar al PNV, al Partido Nacionalista Vasco. Nosotros salimos a por todas en estas elecciones y además decimos que el cambio político y social que empezó a cristalizarse el 28 de mayo con unos magníficos resultados de Euskal Herria Bildu no ha parado ni fue flor de un día. Que lo que nos viene por delante es cimentar y asentar ese cambio social y político que haga que Euskal Herria vire hacia la izquierda y vire hacia formaciones políticas que conectan con sus luchas sociales, con sus luchas populares y con los sectores de la sociedad que se movilizan para defender vidas dignas para todos y para todas. En Radio Nacional de España, Milbao, está el cabeza de lista de Bildu por Vizcaya, Óscar Matute. Buenos días, Agunón. Gracias. Ay, mi izquierda. Gracias, Agun.